bueno entonces estamos bienvenido buenos días como están estamos como seguimos con la luna en acuario estamos la luna está a los 23 grados el sol este está todavía con varios este como contacto con urano entonces el cielo está como hay muchas cuadraturas muchas cuadraturas en este cielo mercurio ya avanza por el signo de géminis entonces cuando hay cuadraturas y el sol está en un signo fijo como es tauro no es un no es un cielo muy amable no no es un cielo muy amable cuando no hay amabilidad en el cielo tampoco hay más habilidad amabilidad acá abajo entonces de repente podemos llegar a sentir como como que las situaciones no están como como muy agradables lo más importante del día de hoy es que en el correr de la luna la luna se va a encontrar con júpiter que ya está a los 28 grados 50 de el signo de acuario corre júpiter a entrar en piscis y eso va a suceder este mes y bueno y es uno de los aspectos que como observadora de la astrología lo estoy esperando ansiosamente a ver qué es lo que es lo que puede suceder no porque la astrología aquellos que ya hicieron el taller y bueno tantas alumnas que han pasado por la escuela saben que júpiter en piscis puede traer alguna algún tipo de sorpresa no es júpiter es expansión y si tiene mucho que ver con la salud y la enfermedad entonces bueno hay que estar como atentos a ver qué es que sucede con este movimiento no que es que es lo que esté que este movimiento nos va a traer más allá de hacernos conectar mucho con nuestra intuición no muchísimo y como cada vez que la luna le pase por encima en esos momentos vamos a conectar mucho con la intuición entonces empezamos con aries que es una luna de libertad como te dije ayer seguís con esa necesidad de hacer cambios y tu carta es un cuatro de copas que seguramente te tiene muy decepcionado algo que estás viviendo el cuatro de copas siempre les digo lo mismo a mí no me gusta esta carta porque casi siempre están nuestros siempre están nuestras manos cambiar el el cristal con el que miramos la vida pero el cuatro de copas tiende a mirar todo mal no tiende a pensar que todo está mal tiene a pensar que qué horrible lo que está pasando o que lo que está pasando puntualmente esa persona no y en realidad tiene un montón de cosas buenas para observar sin embargo sólo se detiene en lo malo y bueno de repente estaría bueno que miradas bueno hicidas una lista de las cosas buenas y las cosas malas y siendo muy consciente de las cosas buenas y bueno y ver a ver si tienes que estar como estás o puedes cambiar tauro sigue siendo está una alumnación de éxito y de logro y tu carta es una sota de copas y la sota de copas habla de la necesidad de hablar de tus emociones seguramente tus emociones hoy están como media sub y baja seguramente porque la luna todavía tiene mucha influencia sobre tú sobre el sol que te visita muchísima entonces seguramente te sientas como emocionalmente no digo inestable porque no creo que sea inestable pero sí como esa sensación de que no sé cómo arreglar lo que sucede no no sé cómo 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 vivir esto que sucede entonces bueno lo ideal sería ser sincero la mejor manera geminis estamos en un momento donde contactas con el avance profesional y mercurio avanzando te viene muy bien tu carta el nueve de espadas las preocupaciones las nuevas paso una carta bastante oscura porque es como que no vemos salida no estamos como muy preocupados no vemos salida pero también quedamos enroscados en pensamientos negativos que no podemos salir entonces lo ideal sería como bueno me detengo me observo y digo bueno yo siempre podemos salir del pensamiento negativo pero hay que hacer un esfuerzo entonces de repente ponerte a hacer ese esfuerzo para salir de esa situación cáncer estás un momento de transformación buen momento de transformación para vos y tu carta es un ocho de espadas que disparate transformación y un ocho de espadas son una combinación también un tanto exigente pensamientos como muy recurrentes pensamientos negativos recurrentes no que no te dan posibilidad no te dan respiro creo que lo ideal sería que realmente a ver es un ejercicio salir de las espadas tan negativas como son el 9 y el 8 que de hecho juntas son bastante complicadas pero si yo estoy en ocho de espadas tengo que tratar de salirme de ese pensamiento que viene no es fácil pero se puede y si necesito pido ayuda o sea no tenemos que tener miedo de pedir ayuda o sea no no o sea los profesionales de la salud están ahí para que nosotros esté realmente cuando lo necesitamos tengamos una entrevista tengamos una 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 ayuda no no quedarme encerrado y mirando y sufriendo o sea yo puedo salir yo puedo estar bien yo necesito estar bien entonces bueno salite de ese espacio de ese lugar vamos entonces ahora con leo momento de contactar con la pareja leo hoy y tu carta es la el rey de espadas el rey de espadas hay mucha rectitud mucha exigencia es probable que este rey de espadas no lo veo tanto para la pareja sino más bien como para los socios donde hay que poner las cosas en su lugar de repente también sea con la pareja como que poner las cosas sobre la mesa aclarar los puntos para que la convivencia sea lo más amena posible vamos con virgo es virgo cuida tu salud mucho no te canses no comas cosas que pienses que te puedan hacer mal evita todos los que sean comportamientos que no sean este como los que hace siempre no al no estén todos tenemos que tenemos que estar evitando cosas que no hacemos siempre para para poder estar descansados estamos gastando una energía inmensa en el estrés que estamos padeciendo más de casi 14 meses entonces lo ideal es como realmente evitar todo lo que todavía nos 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 haga sentir peor tu carta es el ermitaño y el ermitaño está hablando de una posición de que voy a ver lo que pasó tengo que estar observando todo lo que ha sucedido y tengo que observar lo que sucedió y lo que sucede en mi interior cómo me siento creo que estaría genial ese escáner el que al que te invita el sumo sacerdote para poder darte cuenta de cómo te estás sintiendo o cómo estás este parándote frente a la vida vos podés tener el horóscopo todos los días en tu celular que tenés que hacer enviar un mensaje al 50 04 con tu signo yo no solamente te envío el consejo de los astros sino también el color que tenés que usar inclusive los sábados y los domingos recordá tu signo al 50 04 vamos por libra seguir con una nación muy agradable libra estás en un muy buen momento esta luna hace hoy aspecto con tu la venus que está en su casa también por compartir la venus con tauro o sea que es un momento agradable dentro de todo el caos hay un momento agradable que creo que lo que hay algo que aprendimos en este momento es que puede una noticia horrible pero a la vez puede estar también teniendo una noticia buena a la vez y ese equilibrio entre ambas es bien difícil la carta es el 2 de espadas y el 2 de espadas está hablando de un momento de duda de incertidumbre de que no sé dónde no sé con qué opción quedarme hay que decidirse rápido por el 2 de espadas siempre te digo que es una carta un poco complicada de repente decidirte entre dos amores decidirse entre dos comportamientos hay que decidirse rápido escorpio todo lo que es territorio hoy es muy importante para vos y tu carta es el 10 de varas seguramente te pongas a hacer de todo en tu casa modificando no queda ni nada en su lugar el 10 de varas es a como desarmo todo y acomodo todo para que todo quede como yo necesito o sea que seguramente acomodes todo para para como vos necesitas que se vea o para como vos necesitas que esté vamos por sagitario momento de comunicación venta negociación y tu carta es el 9 de bastos que es un momento donde hay como mucho sacrificio para hacer mucho trabajo y estás totalmente agotado no está hay un agotamiento físico impresionante pero no puedes aflojar si hay algo que no hay que hacer es aflojar en este momento vamos entonces con capricornio momento económico de dinero todos los movimientos económicos ahora están muy bien y tu carta se las de oros que dice que si concreta si al préstamos y a la plata hacia la inversión si lo que sea económico por ahí vamos como positivo contactando con lo económico acuario la luna aún te visita y vas a sentir un como una energía muy explosiva en no y toda la tarde del día de hoy o sea desde ahora hasta toda la tarde pasan de sentir como esa sensación de bueno que podés con todo o siempre podés con todo por algo yo creo que la vida eligió tu año para para el año de acuario para estar viviendo este año que estamos viviendo entonces bueno sabe que vos podés con esto y podés por con cualquier prueba o sea que con todo para adelante tu carta es el emperador seguridad estabilidad inamovible inamovible a donde estás y también mucha seguridad para para concretar lo que tengas que concretar piscis momento de introspección como te dije piscis ayer y tu carta es la estrella súper intuitivo piscis júpiter se acerca rápidamente júpiter es tu regente también en la entrada de júpiter a piscis le va a ser muy bien y esto dice que la intuición ya la tenés o sea que los 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 piscianos están muy intuitivos todo lo que sea sueño todo lo que sea mensaje todo lo que sea viste como los grandes medios son piscianos porque el agua es de la intuición o sea que seguramente tengas esa claridad para decir lo que tenés que decir que estamos todos necesitando este bueno lo más importante para hoy es saber que nuestras emociones en la tarde se van a ver como muy explosivas vamos a estar como 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 necesidad de hacer cambios importantes todos a la vez y bueno aceptar no siempre sin sin tratar de de como lo más importante es como no no exigirnos demasiado 094 027 992 es el teléfono para encargar cualquiera de los libros 22 escalones magia el cuaderno lo que sea y también tenemos los talleres estamos teniendo taller de gitanas de astrología las charlas hay un montón de 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 talleres de encuentros que son son por zoom que me encantaría tenerte bueno porque estoy súper chocha del último grupo que se armó en en astrología y en tarot que estoy segura que están ahí del otro lado les mando les mando un saludo y bueno estamos estamos en eso nos vemos al a la tarde que pases muy bien i